Zona Deportiva, siempre innovando en el deporte, ha creado la Liga de Academias de Fútbol que se disputa todos los viernes en Galería Santo Domingo en las categorías de U11 y U13. El torneo comenzó este pasado viernes y con casa llena de jugadores y padres de familia se disputaron los partidos de alta calidad como es costumbre en Zona Deportiva. Exactamente, son dos disciplinas, la U11 y la U13, participan seis academias en cada categoría y es parte de la responsabilidad que tiene Zona Deportiva con la niñez y la adolescencia nicaragüense de llevarle lo que es el deporte principalmente a los niños. Vemos que se vive una fiesta aquí, los niños alegres jugando, los padres de familia también disfrutando del juego de sus hijos y todo ese ambiente de deporte que siempre prioriza Zona Deportiva. Realmente es lo que buscamos nosotros como Zona Deportiva, la integración de la niñez y la familia. Vos podés ver el ambiente aquí, es un ambiente en familia, o sea padres, niños, abuelos, tíos, primos apoyando a lo que son los niños en el deporte. Y la Academia de Zona Deportiva siempre ustedes anuentes a recibir a los niños. Es parte de nuestro compromiso con nuestros clientes, con nuestros niños de las Academias de Zona Deportiva el desarrollar este tipo de torneos para que ellos lo que vayan aprendiendo lo vayan poniendo en práctica. Siempre estamos abiertos en las Academias de los 4 años hasta los 16 años, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Zona Deportiva Galería Santo Domingo. Scorpion Academy, Cachorros de Don Bosco, Juniors, iFood de Lindavista, Academia La Treza de Ticuantepe, Academia Chiquilistagua y la Academia de Zona Deportiva están participando en este evento. Mucho fútbol y alegría para los jóvenes que por supuesto dejan todo dentro de la cancha. Los entrenadores también son parte vital del crecimiento deportivo de los jugadores y valoran este tipo de torneos como muy positivos para su trabajo. Es de vital importancia, creo que tanto para los niños como para los papás. Es importante porque los niños miran el nivel de competitividad que hay con otras academias, con otros niños. Creo que eso a ellos los entusiasma, no solo de recibir clases, sino tener un torneo donde ellos puedan participar y competir con otras academias. Los papás a la vez pueden ver el avance que han tenido sus niños. Y es importante invertir en el semillero de los deportes, más en el fútbol que ha crecido mucho en los últimos años en Nicaragua. Sí, creo que sí. Creo que esta academia ayuda mucho a que el niño se vaya desarrollando. Generalmente hay academias que tienen demasiadas categorías, que poco a poco pueden surgir dos jugadores que tal vez en el mañana ya les encontremos equipos de primera división. Esta es la segunda generación de Cachorros FC. Estamos intentando darle lo formativo a nuestros chicos y esperemos de que eventos como este se realicen más seguido para que los chicos vayan creciendo poco a poco. En eso quería hacer énfasis. Zona Deportiva brinda esta oportunidad y es muy bueno que se invierte en el semillero del fútbol. Definitivamente que sí. Nosotros como institución Cachorros, nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de enfocarnos en nuestros chicos. Prueba de ello fue que en los últimos tres años a nivel formativo estuvimos en Guatemala con la primera generación de Cachorros y hoy en día estamos empezando esta nueva camada, esperemos de que de repente sigamos el mismo camino que tuvimos con la primera generación. Y es verdad que los niños se divierten, pero también en la competencia quieren ganar. Sí, sí. En lo particular, en lo personal, yo le diría que nosotros principalmente nos enfocamos en primeramente que se diviertan, después vienen los formativos. Nosotros estamos conscientes de que, como te vuelvo a repetir, eventos como estos son los que los hacen crecer poco a poco para que ellos vayan formándose como buenos deportistas. Los jugadores dejan el máximo esfuerzo dentro de la cancha. Lo importante también es divertirse y disfrutar del juego de estos apasionados del balompié nicaragüense. Ah, pues sí, voy a intentar hacer lo mejor que pueda y no intentaré dejar escapar ninguna. Intentaré, pues, ayudar a mi equipo y hacer lo mejor posible para poder ganar esta Copa. Weyman, seguramente con mucha emoción antes que inicie tu partido, porque ustedes disfrutan del fútbol. Sí, el de pequeños nos ha gustado este deporte y, por ejemplo, yo con Héctor llevamos unos 5 años jugando juntos. Coméntame vos, pequeño en pequeño, pero le vas a meter todo dentro de la cancha. Sí. Y, bueno, comentame, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo querías que sea el partido? No sé, da igual, yo se le voy a meter goles. ¡Cachorros!